¡Samuel! ¡Samuel! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! Yo también quiero ¡Ay, Patrick! ¡No! ¡Ay! ¡Dándolo todo! ¡Dándolo todo! ¡Ay, que se me ha hundido el culo en la nieve! ¡Vete a grabar! ¡Corta! ¡Corta ya! ¡No, no! ¡Corta no! ¡Que ahora me tengo que levantar! ¡Grabar esto! ¡Que no va a tener suficiente memoria! ¡Ah! ¡Ah! ¡Grabar! ¡Corta ya! ¡Cenao! ¡Ay! 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 ¡Que no vas a matar! ¿Y esto es lo que mejor sé? ¿Si ya no sé esto? ¿Ya no sé? ¡Nada! ¿Ya? ¡Sí!